Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros los productos terminados que es el 5 de 2016 Bueno, vamos a empezar porque hay bastantes cosillas además de todo lo de maquillaje pues tengo bastantes cosillas en general de todo, de higiene y de todo y bueno, voy a empezar sacando bueno, esta crema de Sofanglory que me encantan esta es esta manteca me gusta más en el formato de la latita porque pues así se aprovecha todo y no hay que estar cortando pero bueno, esta también está muy bien y ya sabéis, todas las mantecas de Sofanglory me encantan y huelen de maravilla, hidratan muchísimo y nada, que ojalá las vendieran aquí aunque bueno, son bastante carillas, es como para un capricho y además ya sabéis que yo soy muy práctica y como no están muy a mano pues tampoco se puede prescindir de ellas vamos, pero me chiflan y me encantan bueno, unas toallitas de Primark que son 48 toallitas bueno, yo las uso, ya sabéis que yo no uso para la cara ninguna, ninguna, ninguna y las que compro para la cara o para manos o tal, las utilizo siempre para dejar aquí y quitar algún swatch o para tener en el baño o para llevar en el bolso de estas hay también un formato pequeño que viene en toallitas para el bolso que están muy bien me gustan mucho estas toallitas de Primark y son súper económicas vienen dos paquetes, son 1,50 y el paquete pequeño, dos paquetes y un euro y me encantan, huelen de maravilla y no son excesivamente grandes hay veces que tampoco hace falta que sean tan grandes la única perra que las pongo es que como no tengas mucho cuidado al tirar de una son tan finas y están tan pegaditas que te sacas un montón de ellas y es la única perra que les pongo pero por el resto me encantan y tengo por ahí más que os iré enseñando cuando terminen bueno, más cosas de las acabé esta bomba de aquí que era la Father Christmas que bueno, era de estas de la edición de Navidad y bueno, os dejaré por aquí la foto que creo que puse foto en Instagram así que os dejaré por ahí ya os digo, la foto de la bomba de baño de estas y bueno, ya sabéis que las bombas estas de baño me encantan también son para un capricho no son excesivamente caras yo suelo aprovechar cuando están al 50% los primeros días de Enero o los últimos de Diciembre y salen bastante bien y ya os digo, para un capricho de vez en cuando están súper bien y yo también aprovecho mucho aunque aquí tengo bañera me da como más pereza en casa o así y aprovecho mucho cuando me voy de viaje siempre miro a ver si hay bañera y me llevo bombas de estas de las bueno, más cosas cosas de Mustela un gel y una crema hidratante esto me lo pusieron en la canastilla de la clínica y bueno, me gustan muchísimo pero sí que es verdad que Mustela es de toda la colonia que no lleva nada de alcohol el resto tiene algo algo que, por ejemplo, la crema del cuerpo y el gel tiene algo que a Mauro de momento no le va entonces de momento lo voy a guardar o lo estaré usando para mí porque me regalaron bastantes gels y bastantes cremas hidratantes de Mustela bueno, los maquillantes estos del Mercadona no me gustan nada pero nada de nada encima me dan una dentera horrible pero la última vez que estuve de viaje que fuimos a por el coche nuevo se me olvidó llevarme no íbamos para muchos días pero se me olvidó llevarme algodones y entonces paramos en... ¿dónde fue? ay, ¿en qué pueblo dormimos? se me olvidó completamente en Soria en Soria pues paramos en... o sea, de la que íbamos al hotel para Soria pues, o sea, el hotel de Soria paramos en el primer Mercadona que encontré y los compré que luego me dio coraje porque luego después del Mercadona había un día y había un líder pero en fin que no me gustan nada estos algodones de Mercadona bueno, más cositas mi super archi favorito Carmes que no os digo nada porque me chifla y me encanta este, el original ya os digo da igual en el formato aunque el más económico sale este, creo sí que es el que más cantidad tiene pero vamos me gusta mucho la latita y el único que no compro mucho porque sale menos a cuenta es el de la barra pero el Carmes original me chifla ya sabéis bueno, la crema americana también de las la crema americana es un producto que me gusta muchísimo por su olor o sea, ya simplemente por eso me enamora entonces cuando voy siempre la suelo pedir una muestruca porque sí que es verdad que yo no le uso de acondicionador porque en realidad es un acondicionador para el pelo yo le utilizo esto me lo dijo Tatiana hace muchísimo tiempo un besazo Tatiana un besazo María que era con el pelo ya seco lavado o no o un día que no lo hayas lavado coger una pequeñita cantidad y aplicarlo un poco así en las puntas a modo de ser un hieso y además huele el olor es impresionante pero ya os digo a mí no me merece la pena comprarlo porque para eso aunque sea el bote pequeño es bastante caro y dura un montón y no me compensa la verdad bueno, otra cosa que me chifla este desmaquillante bifásico de Bottega Verde es de la gama esta de creo que tenía manzanilla y y tila y agua de tilo de tilo, perdón bueno, era un bifásico pero en lugar de ser azul y blanco era rosa y blanco ya os lo enseñé creo que en favoritos me encanta arrastra muchísimo el maquillaje de los ojos y de los labios y además es que a mí me gusta mucho la sensación que deja deja un poco sensación no llega a ser aceitosa pero deja un poco sensación sí, como bueno, pues sí aceitosa pero a mí me encanta ya sabéis que yo tengo la piel seca y yo lo que no soporto es aguas micelares tónicos o bifásicos que me dejen la piel tirante y este me chifla me chifla he hecho ahora un pedido a Bottega Verde pero he pedido otras cosas antes porque tengo otro bifásico ahora por terminar de L'Oreal pero vamos repetiré con el seguro cuando esté de oferta más las ofertas de Bottega Verde ya sabéis porque si no sale bastante caro bueno y otra crema que también me ha gustado bastante es esta que compré en Tailandia que es como una crema blanqueante para las manchas aquí no sé si la habrá pero bueno creo que es de la misma gama que otra que compré en Londres Iluminadora y las dos me han gustado muchísimo y bueno traía 18 mililitros era un tamaño un poco extraño y bueno pues era en realidad era un serum blanqueante ya sabéis que ahí en Tailandia lo del blanqueamiento del rostro es obsesión y bueno pues la verdad que olía un poco un pelín fuerte hay cosas de Garnier que huelen mejor que estas pero supongo que tendría una acción ahí extraña y yo me lo echaba en algunas manchitas así en concretas y la verdad que me ha venido muy bien y tenía factor de protección 20 bueno más cositas ahora es un poco más en plan de cuerpo bueno voy a sacar primero esta vela de Primar que me gustó mucho la compré de oferta creo que costaba 3 euros y estaba a 1,50 o algo así y la verdad que el olor tampoco es que me matara pero el envase creo que está súper bonito y puedo utilizarle para otras cosas y me parece que está súper chulo las cosas de Primar ya sabéis que hay cosas muy bonas a muy buen precio bueno champús os voy a enseñar dos champús que no me han gustado nada este de 3M que encima me ha costado la vida acabarle porque es enorme 500 mililitros en realidad compré el champú porque venía en un pack y venía el champú y regalaban un spray para el pelo para ondas imperfectas que es como es este champú ondas imperfectas y encima patiné porque el champú o sea compré el pack por el spray y encima yo lo que quería era la mousse no el spray pero bueno total que patiné porque el spray le tengo también medio muerto de risa y el champú pues le he acabado utilizando pero no me gusta nada y eso para las cosas del rizo me empeño siempre en comprar cosas pero luego soy muy maniática y no me gusta lavarme el pelo y echarme algo y ensuciármelo y entonces al final casi nunca me he hecho nada para el rizo bueno y este otro de oro líquido que este no estaba entero me lo llevó mi hermana al hospital con el acondicionador pero los acondicionadores los he regalado se los he regalado a mi otra hermana y unas mascarillas que tenía y tal porque al final no los uso tampoco bueno pues este champú de oro líquido de Salon Hills que además debe ser bastante caro bueno es de Argan olía muy bien las cosas de Argan huelen súper ricas pero a mi mira que yo tengo el pelo seco de punta de raíz y de todo pero este me engrasaba un poco el pelo no me ha gustado tampoco además creo que es bastante caro este champú bueno más cosas hidratación dos latitas de Nivea este es el tamaño de 250 que compro en supermercados día porque sale a 2,90 con la tarjeta el sitio más barato y a veces incluso hay ofertas de más ofertas de 2,90 y nada que me encanta la Nivea al final he conseguido o sea me he enamorado de ella después de haberla odiado durante mucho tiempo y bueno otra cosa de Bottega Verde que también lo he sacado mil veces es porque me encanta es de esta colonia de Gardenia Real me encanta como huele es colonia no es perfume no es que dure en exceso pero el olor es impresionante y esta fue que me esta me la mandó no quiero equivocarme bueno me la mandó una suscriptora y vamos me encanta ya no queda mucho más hidratación esta 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 yo creo que fue Silvia espero no equivocarme Silvia o Irene lo siento una de las dos Silvia o Irene creo que Irene al final sí bueno y esta me la mandó Yolanda que esto si me acuerdo porque ha sido hace poco y es de es una crema hidratante bueno manteca Planet Spa y trae 150 mililitros la gente me dijo que olía muy bien cuando hice el vídeo de que me mandó las cosas Yolanda pero a mí no me ha gustado nada fijaros que ni he abierto para sacar este fondo no sé me huele como algo de comida y no me gusta nada pero nada de nada de todas maneras a mí las cosas de abón tampoco es que me que me entusiasmen bueno más cositas otra hidratante que me encanta la reafirmante esta de Belle que también siempre repito ahora tengo millones de hidratantes pero bueno cuando suba este vídeo probablemente ya no pero ha estado todo lo de perfumería de supermercados Eroski la segunda unidad hace al 70 y es cuando yo aprovecho para reponer esta crema aunque no es excesivamente cara no llega a 3 euros y trae 400 mililitros y me encanta como huele como hidrata y todo me chifla ya me lo habéis visto mil veces también y lo último es un quitasmalte de Kiko que lo compré porque estaba a un euro es un desmaquillante express había tres había tres variedades y yo cogí esta trae 125 mililitros como os digo estaba a un euro que estaba genial de precio y la verdad que me ha gustado bastante así que es verdad que ahora no me no me pinto mucho las uñas pero cuando lo he usado me ha gustado bastante y sacaba bastante rápido el esmalte y ah sí si me falta enseñaros una cosa pero bueno lo he dejado para el final porque quizá a alguien no le no le interese pero bueno voy a enseñaros algunas cosas que ha acabado para mí de tema de lactancia que son los discos bueno en la canastilla del hospital me pusieron estos de suaminés como eran dos canastillas eran dos sobres de estos vienen dos dos discos absorbentes uno para cada pecho y y bueno venían aquí los dos y yo ni pregunté porque suaminés es una marca bastante cara y en el hospital me dijo mi hermana que 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 ella había visto unos discos en discos absorbentes en Mercadona y entonces me los llegó al hospital que son estos y luego yo luego yo ya he repetido y he comprado otros bueno pues son estos de aquí de marca ipos que además luego me han dicho que la marca ipos de Mercadona la hace suaminés y yo creo que va a ser verdad porque aquí vienen 60 pero vienen igual que los de suaminés estos porque es una muestra que me imagino que sea gratuita y no se venda pero los de suaminés vendrán en su caja y luego como estos ves vienen cada dos discos metidos en una bolsita de estas que vienen súper bien y son exactamente iguales traen una pegatinita por el lado que pegas al sujetador y o sea quitas el papelito y se pega y vienen súper bien y son 60 discos y cuestan 6,65 bueno como os digo ya he repetido que os los habré enseñado en algún haul luego toallitas estas de Dodot de Dodot que son unas especiales porque luego hay las Dodot naranjas que son las normales me gustan bastante son gorditas y son muy suavecinas lo que pasa es que tienen demasiado aroma y no sé si eso será bueno para el culillo pero bueno me gustan bastante estas de Dodot aunque las desbancan las de Mustela que así como el gel y la crema hidratante no le vienen bien las toallitas de Mustela le vienen genial y además es que me habían regalado varias en las canastillas y luego compré yo una oferta de Promofarma que venían tres salían a menos de cuatro euros cada sobre de toallitas cuando normalmente cuestan casi siete y me chiflan estas toallitas de Mustela y ahora bueno mundo Dodotis esto es solo un apunte para las que seáis mamás también os digo que es mi opinión como siempre pero bueno yo tenía estos Dodot Sensitive que me habían venido en la tarta esa de pañales y luego yo compré otro paquete bueno pues son estos de aquí son 30 unidades son la talla 1 que son de 2 a 5 kilos que es lo que usa él ahora y bueno claro me gustaban hasta que compré los de Chico pasé por la tienda Chico que está aquí en el centro comercial Valle Real y tenían los pañales a 3x2 estos de Dodot Sensitive cuestan casi 7 euros 6,95 7 con algo depende donde los compres y traen 30 y estos creo que son 6,65 y traen 27 de precio salen más o menos pero que pasa que estos Dodot Sensitive no lo suelen poner de oferta y estos ya os digo que salían súper bien de precio porque te ahorrabas un paquete comprando tres y además bueno como veis ganan por goleada los de Chico o sea los de Chico creo que he comprado ya 6 veces o sea la oferta esa varias veces y bueno os voy a decir estos son los de los de Dodot Sensitive y estos son los de Chico parecen un poco más altos los de Dodot pero luego no sé por qué los de Dodot hacen mucha bolsa abajo y no le suben bien de cintura son claro son muy sensibles o sea lo que es el material es súper súper liviano y súper sensible pero al final este lado de aquí es corto el que va digamos que luego tapa el velcro no sé si me explico entonces como esté el niño de lado o le estés dando de mamar muchas veces se le escapa el pis si le pones de lado y yo creo que es por eso porque no llega a esto lo suficiente porque veréis los de Chico aparte de que son mucho más gorditos o sea se le ve como más no sé más envergadura este pañal luego esto esto de aquí que sería lo que va para adelante a un lado y luego tapas con el velcro es mucho más largo entonces como que está más cubierto y luego la cintura queda más arriba que entonces claro si es niñada como un poco igual pero si es niño a pesar de que le coloques el pitín para abajo pues hay veces que el pis sube para arriba entonces a mí la verdad que me están gustando bastante más los de Chico que los de que los de Dodo lo que pasa es que Dodo si tengo que elegir de momento me gustan más los de Chico y ya os digo que la oferta del 3x2 sale estupendamente bueno y nada más que este ha sido el vídeo que os dejaré por aquí mi Instagram que siempre pongo cosas también relacionadas con los vídeos aparte de con mi vida y nada que espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido ya sabéis que son mis opiniones pero bueno ya sabéis cada uno es cada uno con sus cada unadas y nada que muchísimas gracias por verme que nos vemos en el próximo vídeo chao